Ahora, como estamos en la temporada, parece que los evangélicos se hacen católicos, vamos a hablar acerca de los fariseos, de cómo es que ellos tenían una ley, una tradición, que como se llama, que decían, porque esto, judaísmo rabínico viene de los fariseos, ellos fueron los que hicieron eso. Entonces, los fariseos decían esto, los fariseos decían que ellos, que ellos estaban, que ellos venían, su autoridad venía de generaciones atrás, generaciones atrás. Por eso digo, tal rabí dijo tal cosa, tal rabí dijo tal cosa. Vinieron los rabís y qué dijeron ellos? Ellos se fueron al chancho, dicen en Chile. Ellos dijeron de que su autoridad venía de, del mero Moisés, que su tradición venía de Moisés. Los fariseos decían no, rabís dos o tres generaciones, cuatro generaciones antes, dicen tal cosa, por lo tanto nosotros es lo que creemos. No, los rabís dijeron no, nos vamos del todo a Moisés. Moisés es, y hay cosas que dicen, cuando vean ese video de que yo puse, de este señor que es académico, que lo entrevistaron allá en Argentina, y él habla de que si Moisés llega, Moisés se tiene que hacer entonces estudiante de los rabís, porque los rabís saben más que Moisés. Es bien tremendo todo esto, es otro mundo prácticamente. Pero pasa esto, de que este grupo también tiene algo, tiene la ley oral, que viene siendo el equivalente en el cristianismo a la tradición, porque no solo son los católicos los que creen la tradición, también son los ortodoxos, y también, bueno, la ley oral, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos también, todos tenemos tradición, todos tenemos tradición, pero estos tienen una ley oral, y la ley oral es la tradición, eso es lo que ellos tienen. Y esta tradición tiene la misma, ¿cómo se llama?, la misma autoridad que la escritura. Quiere decir de que esto, este concepto de que la tradición y la escritura son iguales de autoritativas, no es exclusivo al católicismo romano. Ya en los años, pongámosle 110 de nuestra era, los judíos ya pensaban eso, o antes. Lo que seguramente es que ya para el año 200 de nuestra era, esta posición era la posición judía. Por eso es que nosotros entendamos, aquí está la cosa, aquí está donde la apologista, ¿va? Aún en el año 100 de nuestra era, los judíos y los cristianos aún adoraban juntos en las sinagogas. Por eso es que cuando habla en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que ellos son los sinagogas de Satanás, mientras que los que creían en Jesús como el Mesías, ellos eran la verdadera sinagogas. Aún ahí había cierto, ¿cómo se llama?, cierta unidad. Después del año 100, es el año por ahí, es que se separan tanto el judaísmo como el cristianismo, empieza ya a separarse. Antes iban bastante juntos, bastante paralelos, pero los judíos ya tenían tradición igual a la escritura. Entonces, eso no es exclusivo del catolicismo romano. Los ortodoxos creen, pero también no encomienza con los católicos romanos. Ellos también tienen tradición y escritura, los judíos. Algunas ramas, las más ortodoxas, tienen tradición y escritura. ¿Eso lo sabían ustedes? Bueno, y como acabo de decir, de que en la Mishnah, que vamos a hablar después, ellos creían de que había una transmisión, tanto escritural como oral, la tradición, que viene desde los tiempos del Sinaí, desde el Víctor de Sinaí. O sea que ellos se fueron, los rabíes se fueron del todo para atrás. Ahora, esto es bien importante. Esto es último, esto es ya casi lo último de esta parte, porque después viene la segunda parte y ya terminamos. Mira, este punto es bien importante. Para los rabinos, la revelación fue dada una vez y para siempre. ¿A quién le suena esto? ¿Alguien me puede decir? No suena a hebreos. Ah, espérese, espérese, espérese. Porque no lo oigo, porque bajé el volumen, porque me vinieron las notificaciones. ¿Qué dijo, hermana? No suena a hebreos eso. Sí, pero en hebreos se habla del sacrificio, una vez y para siempre. Pero estoy hablando de revelación. Esta revelación fue dada, según los judíos, rabinos, una vez y para siempre. ¿A quién le suena eso? ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento también? Judas 1.3. Judas 1.3 dice así. Amados por el gran empeño que tenían, escribiros acerca de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, exhortándoos a contender ardiblemente por la fe que da, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Revelación una vez y para siempre. Eso dicen los rabines, los rabinos. Eso es lo que ya decía Judas por el año que, ¿cuándo se escribió Judas? Por el año 80, 85, 90, por ahí. Ya ven que el pensamiento es bien paralelo. Es bien paralelo de Judas con el de los rabinos. Y esto ya es tiempo de Yavne. Judas ya está viviendo en el tiempo de Yavne o de Hamnia, como le dicen, pero yo le prefiero decir Yavne. Está viviendo en el tiempo de Yavne. Yo no sé si Judas tenía comunicación con ellos o simplemente ese era lo que los judíos pensaban. Ok, entonces, una vez que esta revelación, pero oiga, pero oígame lo que quiere decir esto. Pero mientras Judas habla de la fe, la revelación y está hablando de la revelación escritural, los rabinos están hablando de la revelación escritural y también oral. Ellos toman en cuenta las dos revelaciones. Bastante como el catolicismo, pero ellos también piensan que solo una vez fue dada tanto el escritural y el oral. Entonces los rabinos creen, desde ese tiempo hasta ahora, de que ellos han mantenido esto sin quebrantamiento, según ellos, sin quebrantamiento. Una vez más, el mismo argumento que yo siempre doy. ¿Cómo es que me puedes garantizar que desde Moisés, dicen ellos, desde Moisés, ustedes tienen exactamente la tradición oral. ¿Cómo me lo puedes garantizar? La escritural, es otra cosa. Pero la oral, ¿cómo me lo puedes? Pero ellos lo que creen ellos. Y que lo que nosotros nos deja es que nosotros tenemos que entender, interpretar, enseñar y aplicar esta ley conforme a lo que va cambiando dentro de las condiciones humanas, de lo que estamos viviendo. Ok, ya, para terminar esta sección. Ahora vinieron otros que la semana pasada no vinieron y no veo algunos que la semana pasada vinieron aquí en la clase. Falta Luis. Bueno, debéis exclusivizar. ¿Qué grado de exclusividad tenían esta gente? Muchos creen, o muchos evangélicos han dicho de que Yavne, vamos a ver, vamos a ver si no se acaba, que Yavne, que no quisiera decir históricamente, pero que la palabra que quiero usar es legendariamente, tomó lugar en el año 70, después cuando se destruyó el templo, que es el equivalente de Nicea dentro del cristianismo. Recordemos que estoy, yo ya no pongo AD ni AD ni AC porque ya estamos hablando ya de nuestra era. Ok, por eso es que mucha gente cree eso, que es lo mismo, pero no es así. En Nicea, en Nicea lo que se quería es conformidad de creencias y, ¿y qué es la palabra que quiero usar yo? Y dogma. Una vez más, dogma no es malo. Un dogma es que hay un solo Dios. Sobre todo los dioses. Eso es un dogma. Yo no veo nada malo con eso, pero mucha gente dice que sí, que los dogmas son malos. Bueno, ¿vos crees que el dogma es malo? Ajá. ¿Sos dogmático con respecto a eso? Ajá. ¿Verdad? Es que la gente dice, ¿dogma es malo? Ajá. ¿Estás segurísimo de eso? Sí, estoy seguro. ¿Sos dogmático? Si decís que el dogma es malo, entonces vos tenés un dogma. Un dogma puede ser cualquier cosa que uno no, que hay cosas que sí, que no puedo cambiar. Un dogma mío, porque nosotros no lo vemos así, pero un dogma mío es que mi hija es la niña más hermosa del mundo. ¿Y qué me va a sacar a mí de pensar eso? Los dogmas pueden ser como se llama subjetivos, pero hay dogmas, como en el caso de esto, que son hechos por lógicos. Si esto es así, esto es así, esto es así, un dogma es yo soy hombre porque tengo genitales de hombre. ¿Verdad? Tengo cromosomas de hombre. Eso es un dogma, eso no lo puedo cambiar. En cambio, ya hay conflictos, conflictos de opinión, uno contra el otro, se están, ahí vemos eso, le da legitimidad, le da legitimidad, diversas opiniones. Ponen los conflictos de opinión, legitima diversas opiniones y sobre todo, es que no hay dogma, no hay dogma. Aún no son dogmáticos los judíos a esta etapa de su historia. Fue hasta la, ¿cómo se llama? Fue hasta la edad media que toman dogmas los judíos, hasta la edad media, o sea que hasta el año, después del año 600, después del año 600 en adelante, ahí empiezan a tomar dogmas, pero en el año 70, no, así que no se puede decir. Y todo esto lo estoy, lo estoy mencionando, aparte de que está en el libro, pero lo estoy mencionando también porque para que vean que hay tantas similitudes como diversidad, como muy contrastes dentro de esto y por eso, si al judío le decimos nosotros, nosotros lo queremos convencer al judío con nuestra percepción de lo que el judaísmo es o lo que tuviera que ser. Y por eso es que los judíos se quedan, yo no sé qué estás hablando. Igual cuando a mí me dicen de que el cristianismo fue el cristianismo por tal cosa, yo no sé lo que estás hablando porque yo no conozco ese cristianismo. Yo me pongo así, pero usted sabe porque usted ha estudiado. No, sí, pero yo sé lo que estás hablando, pero ese cristianismo yo no lo he vivido, yo no lo, yo interactúo con él. Yo no sé de lo que estás hablando. Yo sé que existe, pero no es el cristianismo legítimo. Igualmente aquí podemos decir que no nos imaginemos lo que es el, cómo se llama el judaísmo de lo que no es. Y ya después asumieron, pero asumió a pesar de eso, asumió ciertos artículos de fe. Ellos no le dicen dogma, le dicen artículos de fe. Igual como los reformadores, algunos. Y uno de esos fue el 18, las 18 bendiciones y las 18 peticiones y todo eso, que lo hablamos la vez pasada. Y la resurrección de los muertos, cómo es que se tiene que comportar la gente. Y una vez más, la sobrevivencia después de la muerte. Esos son artículos de fe que tenían los judíos. Acordemos que los judíos eran los fariseos los que ganaron, los que crearon el judaísmo rabínico. Entonces iban a creer en la resurrección, al contrario a los saduceos. Bien tremendo, ser saduceo y ser sacerdote en el templo y no creer en la resurrección. Imagínense ustedes, imagínense una persona sirviendo en la iglesia haciendo eso. No sabemos cuánta gente en realidad acató esto de Yahweh en el año 70. Por eso les dije, por eso cuando les mencioné acerca de Judas 1.3, yo no sé si Judas sabía de esta gente, yo no sé si Judas estaba familiarizado con esta gente, con lo que ellos creían, pero sí podemos ver que tenían ciertas cosas parecidas. Pero a estos, pero saben, a este Yahweh, ¿quién se les fue en contra? Dicho, no es casualidad, sacerdotes que aún andaban vivos aún porque como les digo, los cogen aún están vivos hasta el día de hoy, sacerdotes y va a poner aquí ricos, gente anhelada no está de acuerdo. Eso sí lo que estamos, estamos seguros de eso. De ahí, no tantas las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta antes de entrar al próximo punto? Dejé, esta ya va a ser la última hora que vamos a estar juntos. ¿Ah? ¿No hay pregunta? ¿No hay comentario? Todos están ahí durmiendo y yo soy el único que estoy hablando aquí. Estamos orando. Están orando, están haciendo sacrificio. Sacrificio de la tarde. Bueno. Estamos despiertos, estamos despiertos. Ya, esto va lo último y terminamos. Es un poquito más largo esto, creo yo. No, es igual casi. Ok, vamos a hablar, vamos a ver de otras cosas. ¿Por qué? Le quiero dar un buen, más acerca de la oración. Pero vamos a hablar de la Mishnah también, para no poner aquí Mishnah. Mishnah. Porque esto es lo que lleva. Pero vamos a llegar a este punto. Pero para llegar a este punto vamos a hablar de otras cosas primero. Pero sería ya lo último porque esto ya, la Mishnah se recopila entre el año 180 al año 200 y de ahí termina el periodo total. Ya, ya termina, termina políticamente en el año 135 con Bar Kokhba. Pero el judaísmo del segundo templo llega hasta aquí. Sería ya, ya el templo ya tiene ¿cuántos años? 130 años de no existir. Pero aún hay gente que vivió en ese tiempo, que escribió y hay también como se llama discípulos de esa gente que escribió porque el que escribió y aún están recompilando y compilando toda la información que ellos querían dejar para poderle dar sobrevivencia al judaísmo. Cambió porque ya el judaísmo cambió porque ya había ya un liderazgo comunal y había una autoridad social. Ya no era que todo venía de los sacerdotes. ¿Se recuerdan cuando los asmoneos? ¿Se acuerdan de los asmoneos? Que hablamos de eso. Ustedes leyeron Primero y Segundo de Macabeos. Los asmoneos y los sacerdotes son los tanto con los ¿cómo se llama? Cuando vinieron de vuelta de la aportación los sacerdotes y y el príncipe de Josué que se habla en Zacarías ellos dos eran los que tenían que liderar el pueblo pero después poco a poco fue el sacerdote el que llegó a tener la la batuta por decir así los que dominaban los que dominaban el Israel tanto eran los líderes como también la autoridad social pero al destruir el templo eso desaparece entonces una vez más al destruir el templo aparecen preguntas que ya las voy a repetir ¿quién asume la responsabilidad para regular el calendario? Dice recuerden por eso hablamos del calendario por eso es que ahora cuando yo a veces pongo ahora es día tal cosa ahora es día tal cosa pero en realidad no sabemos cuándo es no sabemos no sabemos había diversidad de posiciones en los tiempos antes de la destrucción del segundo templo por eso es que vemos que los eserios no llevaban el mismo calendario que llevaban los de Jerusalén los de Leontis tampoco los de Elefantina tampoco y mucho menos los samaritanos entonces había una gran diversificación de cómo es que se tenían cómo y cuándo se tenían que celebrar las fiestas quien estaba autorizado a celebrar o a oficiar esas fiestas si ya no habían sacerdotes si ya no había templo entonces eso hacía un problema también una vez más Rabbi Yohanan Ben Sakai que escribía ayer en la pizarra dio algunas guías de cómo llevar estas cosas post templo eso bueno entonces en Yavne Ben Sakai lo cómo se llama lo lo sucedió o lo reemplazó cuando se murió no son gente que va a vivir para siempre Gamaliel y no es el Gamaliel de Hechos 15 porque o mejor dicho el libro de los Hechos y aquí es donde él empezó bueno él lo reemplazó en el 96 del 96 al 114 vivió cuando o sea fue los años que lo reemplazó y aquí es donde empezamos a ver esto que lo voy a escribir dentro del judaísmo el patriarcado o los padres o simplemente los padres o sea que el judaísmo tanto como el cristianismo tiene padres de la iglesia también el judaísmo tiene padres en este siglo en el siglo II se le dicen padres o Rambam Rambam le dicen ellos Gamaliel y sus colegas andaban extensamente a través de Judea donde ellos se sentaban y despensaban sus opiniones legales también fueron a Roma y a Siria cuando donde el gobernador local le dio a Gamaliel la autoridad se recuerdan como es que también en el en el con los asmoneos le dieron autoridad a cierta gente los los romanos sin querer queriendo bueno lo mismo pasó con Gamaliel Gamaliel le dieron autoridad y una vez que le dieron autoridad es como eso a gente que le dan doctorado honorífico pero siempre ponen que son doctor ahorita ya van a van a ver John MacArthur pero lo que nunca pone John MacArthur es que es honoris causa entonces toda la gente le dice doctor a este hombre por un ejemplo que todo el mundo de habla hispana sabe que también todo el mundo de habla hispana evangelico sabe que no me cae bien él no tiene la educación de doctor le dieron una honoris causa y le quedó ya el título igual como Gamaliel Gamaliel llegó a Siria le cayó bien quizás al gobernador de Siria y le dieron autoridad y ya él ya andaba ya después con la autoridad para ir para abajo así que había un cuerpo administrativo judío pero por qué él era una autoridad oiga esto es Rambam Rambam ayudó a hacer todo eso y Roma miraba a este a este nuevo cuerpo administrativo como una forma de comunicarse con la populación judía en Judea y había un había una oficina o una un puesto que era el nazi que se acuerdan que hemos hablado de esto hablamos también cuando 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 como se llama los cuando cuando vinieron los de la deportación había el nazi yo hablé de eso cuando si ustedes quieren saber vayan a ver esos videos de antes los segundo tercer video entonces el nazi a eso le decían patriarcado ellos príncipe pero 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 los judíos le dicen patriarcado eso entonces de ahí viene padres de la iglesia patriarcado entienden hay cierta continuidad hay ciertos como se llama hay ciertos como se llama paralelismo bueno Rambam la reconección de el reconocimiento de Rambam dentro de la comunidad judía también jugó un papel crítico en la aceptación del judaísmo rabínico por los sabios de su día y también por la población en su casi totalidad ahora no hay no hay pruebas para decir que su normal judío oraba regularmente o que había alguna estructura para la oración nunca existió eso así que recordemos lo que estudiamos también que el uso principal de las sinagogas antes de la destrucción del segundo templo era quien me puede decir porque ustedes ya tienen que saber todo esto quien puede quien puede decir cuáles eran las dos principales funciones de la sinagoga dentro del mundo dentro de judea como dentro de la diáspora cuáles eran las dos principales funciones alguien de estudiar orar y estudiar orar y estudiar ¿están de acuerdo todos con eso? porque una sí está buena estudiar aunque en la diáspora se puede valer eso también proseucae se llamaban casas de oración ¿se acuerdan? se llamaban para esa oración pero las dos principales cosas que hacían en la sinagoga estudiar que estudiar también incluía exponer la palabra y no estoy hablando de predicación expositiva simplemente exponer comentario tratar ahí dar un sermón exponer la palabra y era un centro comunitario comunitario en la diáspora es que se hacía más énfasis en oración dentro de la sinagoga en la diáspora ¿y por qué creen? ¿y por qué creen que se hacía más énfasis en la diáspora en la sinagoga y no tanto en judea? ¿por qué creen? aquellos que estuvieron conmigo 48 minutos que les enseñé cómo reconstruir los eventos históricos los que no estaban aquí lo siento y eso no lo grabé ¿por qué? ¿ah? sí, sí, sí ¿alguien quiere tratar de contestar? usen su imaginación aquí no es de lo bueno que aquí no están pagando miles de dólares y si se equivocan ¿por qué? porque y eso lo dije en la clase porque dentro de la diáspora no tenían acceso no tenían acceso al templo por lo tanto tenían que orar prosuca ahí en las oraciones en las casas de oración mientras que en judea tenían al templo podían ir con más facilidad más que todo en Jerusalén pero la gente la gente viajaba dos, tres días viajaba iban a Jerusalén era una ciudad es como aquí el campo me acuerdo de que en el campo lo más que hay aquí hay veces casa un edificio de dos plantas y eso es todo y hay gente que maneja siete, ocho horas para llegar a una ciudad aquí en Australia hasta catorce horas ahí en Queensland catorce horas para llegar a Brisbane que es la capital catorce horas tienen que manejar y no crean que andan por montañas y todo plano, plano, plano plano, catorce horas son mil cuatrocientos kilómetros que tienen que manejar para llegar entonces los de la diáspora prosucai prosucai es mejor usaban esto como oración pero definitivamente los dos usos principales eran estudiar y exponer la palabra y centro comunitario eso es lo que ellos hacían la sinahoga la sinahoga tomó después ya en estos tiempos ahí un día tomó más prosucai tomó más porque ya los judíos de Jerusalén ya no tenían cómo orar pues entonces tenían que cambiar eso ok pero se fijan se fijan cómo yo hice la clase y cómo es que ahora yo asumo que ustedes saben de lo que estoy hablando que ahorita para mí simplemente les estoy explicando lo que está pasando ya en ese tiempo Rabán Gamaliel bueno es reconocido no hay evidencia que los judíos oraban así ajá ¿sí? ¿alguien quiso decir algo? no ok comenzando con Rabán Rabán Gamaliel la oración estamos siempre en oración fíjense la semana pasada tomé bastante tiempo con respecto a esto la oración y ahora de vuelta está saliendo 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 de vuelta la oración así que si no oramos somos carnales hermano si oramos somos carnales oramos siquiera el Padre Nuestro todos los días y meditemos como les digo meditemos yo sé lo que hago oro el Padre Nuestro Señor Padre Nuestro mi Padre y yo como hijo como me he portado me he portado mal ven amigo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa porque es cierto porque yo sé las cosas y no las hago Señor Padre Mío perdóname que estás en los cielos y ahí es donde yo voy a vivir por un rato y después tú vas a tener ese cielo aquí a la tierra y vamos a estar todo yo me pongo a hablar yo me pongo a hablar santificado sea tu nombre Señor y se lo digo en inglés porque se lo digo en el inglés de antes de la reina de los tiempos de la reina Valera Holy be thy name no your name thy name le digo yo pero cuando lo oro en la iglesia digo ya como se dice ahora pero y cosas así Señor tu nombre santo venganos tu reino venganos tu reino Señor venganos tu reino tú lo vas a traer no lo va a traer no lo va a traer Bolsonaro no lo va a traer Fujimori no lo va a traer Trump tú lo vas a traer entonces yo así oro hermanos para que ustedes sepan como tú lo vas a traer estoy orando la palabra de Dios orando lo que él dice bueno hay dos hay dos horas para orar la oración matutina y vespertina que aún el cristianismo sigue eso si algunos de ustedes que han sido católicos o metodistas o luteranos o anglicanos esas son las formas de que se ora dentro de esas tradiciones la oración de la mañana y la vespertina la dispertina y la vespertina que tienen que estar conforme al sacrificio y una oración antes de dormirse era opcional también los sabios de Yavne solidificaron la estructura del servicio de oración que incluía la amidad oración amidad que quiere decir amidad que está parado parado oración parado oración parado o sea no está así ok bajo Gamaliel también se introdujo esto el Minim y que es el Minim es una oración o una benedicción que se maldice aquellos que no han aceptado o que se desvían a los apóstatas prácticamente y específicamente aquellos que no tienen una creencia correcta acerca de este de este personaje Mesías una vez más ya vimos todo lo que pasó en esta época vino Jesús lo mataron después vino antes de Jesús vinieron otros que decían que eran Mesías después de Jesús vinieron otros que eran de Mesías como se llama este hombre el Barcova decía que era Mesías ninguno de ellos ninguno de ellos logró imponer lo que ellos creían que iban a poner que era el Reino de Dios entonces esto del Mesías se empezó a controlar lo que se creía dentro del judaísmo en esta época antes de eso cada quien creía que lo que le pegaba la gana y ahí donde ya en esta época ya con la Misionada vamos a ver ya se está queriendo tener un solo judaísmo no solo un judaísmo del segundo templo que era bien diversificado o variado ya no entonces Minim era apóstata todo aquel que no cree que el Mesías era tal y tal cosa y específicamente los cristianos los judíos cristianos porque recordémonos aún en estos días aún estaban aún adorando igual juntos en las dinahogas también los festivales judíos eran revisados y descentralizados o descentralizados bajo Gamaliel la Pascua el rito de la Pascua eran transformados de sacrificio fue ofrecido y comido en Jerusalén ahí está la Pascua ya voy a contestar lo que alguien puso ahí la Pascua antes se tenía que ofrecer en Jerusalén en Jerusalén y ¿qué pasó ahora? ya no se tiene que ofrecer ahí sino que es un como se llama en casa en casa se puede hacer y ¿quién es el que hace todo? ¿quién es el que hace las cosas? las mujeres las mujeres son las que hacen la comida y todo eso y se lee el Haggadah o la Haggadah ¿y qué es la Haggadah? hasta el día de hoy lo leemos yo se lo leo a mi hijo ahora ya mi hijo ya grande ya entiende por qué se lo leo la Haggadah está en Éxodo cuando es Pascua se lo leo yo es bien difícil hermanos fíjense que es bien difícil para mí y también otros otros cuentos se pueden leer se pueden contar cuentos también y leyendas judías y todo eso todo lo que lo que supuestamente leyendas todo lo que ayuda a la fe yo no sé como una leyenda un cuento le ayuda a uno pero es bien difícil porque deshacerse de estas cosas porque uno está acostumbrado y uno y uno lo como se llama se siente parte del pueblo de Dios por esas cosas o que yo no sé pero eso soy yo pero por eso por eso es que es bien fácil para muchos para muchos es bien es bien atractivo el judaísmo dice y Moisés le dijo al pueblo acordado de este día que saliste de Egipto y de la casa de esclavitud pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa no comeréis de él nada le os he dado vais a salir hoy en el mes de Aviv y bueno y ahí sigue diciendo y te será y la harás a ver a tu hijo en aquel día diciendo esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto nosotros nosotros judíos igual como nosotros hablando del tipo ya del punto de vista cristiano a nosotros también nos sacó el Señor de Egipto y ese lenguaje se ha perdido mucho no sé si la hermana Marta aún allá en Latinoamérica lo hablan aquí en inglés yo no oigo ese lenguaje ya pero cuando yo era niño y aún en algunas iglesias evangélicas pero ya los jóvenes ya no lo dicen que yo sé yo no sé cómo está en Latinoamérica pero habían frases como en Chile la abuelita de mi esposa siempre decía te gustan las cebollas de Egipto cuando la gente se iba al mundo yo lo que hago después después entró el dicho te fuiste al mundial más que ahora el mundial ya va a ser la otra semana ¿verdad? entonces te fuiste al mundial ¿verdad? yo no sé si aún se sigue hablando allá en Latinoamérica alguien me puede me puede confirmar digamos te fuiste a cómo se llama vos también a la iglesia decíamos vos sos el pequeño Salomón ¿verdad? porque tenía bastantes novias se enamoraba de muchas hermanas y cosas así entonces teníamos bastantes dichos así una forma más bíblica o sea queríamos expresar cosas bíblicas que pasábamos en la vida nosotros con cosas bíblicas está también ese chiste porque yo lo encuentro chistoso que le está el meme ese que le está gritando y dice porque en la vida ¿se acuerda que alguien maneja el carro tan loco como un carro de caballo? lo manejaba todo loco dice la vida que había un tipo y eso también pues que vos manejas como este no me acuerdo el nombre del hombre ese loco que manejaba como loco dice la vida la biblia el carruaje entonces yo crecí así hablando cosas bíblicas siempre pensando qué es lo que la biblia dice lo que yo estoy viviendo pero esto de recuerdo recordándole yo le digo a mí siempre a mis hijos nosotros fuimos esclavos nosotros fuimos esclavos el señor nos sacó de ahí el señor nos sacó con manos fuertes we were slaves le digo yo a mis hijos nosotros éramos esclavos pero el señor nos salvó entonces bueno si a mí bueno eso hizo eso hizo bastante énfasis en mi vida como me crearon a mí espero que también a mis hijos ok la vida acá en iglesia en México sí nos dicen que alguien que anda carnal le dicen que no ha sacado ajito del corazón así pues exacto nosotros no estás circuncidado el corazón también decíamos nosotros y cosas así pues o sea pero mire se oye chistoso se oye curse a veces hablar así pero es un vocabulario bueno para mí yo creo para nosotros para que nosotros también cuando uno es joven uno obviamente lo dice pero cuando uno ya está haciéndose ya de 50 años como yo uno ya diciendo bueno es cierto por eso tenía razón tenía razón de que me quisieran criar así quiero terminar esta sección y quiero ver lo que hablaron ahí del Mesías dice las vidas de los judíos estaban directamente afectadas de las divisiones de Gamaliel con respecto al calendario festivales el calendario festivales eran determinados por el calendario el testimonio y testimonio de dos de dos testigos en la apariencia de la nueva de la nueva luna que eso lo que dice que empieza porque ellos siguen un mes lunar se recuerdan y también era solamente y que y que estas cosas o sea que estos festivales simplemente Gamaliel él quiso centralizar todo o sea que él dijo la nueva luna es y no es el grupo musical la nueva luna es el como se llama el empieza tal cosa aquí vamos a hacer el festival entonces lo que hizo Gamaliel redifinió la forma de como se tenía que que llevar ciertas prácticas y y y festivales dentro del judaísmo pos segundo templo rabínico y le ayudó pues sobrevivieron sobrevivieron ellos ahora si porque esta la parte 3 la parte 4 y ya terminó ok vamos a ver aquí quien dijo algo alguien dijo aquí de la el chat quiero ver chat 2 tengo entendido que los judíos esperaban un mesías jacaudío malitar cuáles judíos una vez más cuáles judíos aquí mi esposa me está mandando feliz aniversario cuáles judíos cuáles judíos son los que estás refiriéndome porque estás diciendo le entendió que los judíos cuáles judíos los esenios los terapeutas los los sicarios los los como se llama los fariseos los saduceos cuáles los fariseos por ejemplo esperaban un mesías que que fuese hijo de David que fuese rey los samaritanos esperaban un profeta los esenios tenían un ese mismo doble entonces era muy variado si por eso bien variado por eso una vez más por eso lo que dije si hubieran venido todas cuando comenzó esto porque yo comencé hace dos horas y 27 minutos comencé a hablar pero no puse no empecé a dar la clase porque dije voy a dejar que entren que entren me tardé 48 minutos pero hablé otra cosa que también quería enseñar yo pero que no es parte de esto depende de qué judaísmo me estás hablando como acabas como acabas de decir aquí depende cuál judaísmo por eso es bueno decir por eso cuando la gente dice te vuelvo a leer tu pregunta tengo entendido que los judíos esperaban un mesías caudillo militar la respuesta a eso es cuál judíos porque si no hacemos el error que hizo Lutero todos los judíos creen que se iban a salvar guardando la ley y ya leímos de verdad que estoy ahorita ya me está cansando la cabeza porque no me acuerdo si fue cuando nos grabé o después pero ya vimos leímos en la biblia de que algunos vinieron de Jerusalén y Pedro también ese fue un problema algunos no todos los judíos creían lo mismo no todos los judíos creían que no todos los judíos en la inglesa creían que había que circuncidarse no todos entonces no tenemos que ser bien cuidadosos a cómo se llama a la hora de todos los judíos no todos los judíos creían que cómo se llama de que solamente los sacrificios se tenían que hacer en Jerusalén no los jesenios no creían eso los jesenios tenían su 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 cómo se llama su maestro de justicia unos creían que iba a haber un mesías tanto arónico y otro davídico iban a ser dos no siempre era un caudillo militar esos son los sicarios los sicarios seguramente creían eso o los judíos que pensaban como y aquí está la cosa y aquí va a ser el cómo es cómo es en el sabor el el cazador cuando se termina algo cazadoce John Wesley estás por ahí el acabó se va así se dice el acabó se no no sé tratar de decirlo en inglés tal vez lo entiendan ah sí el acabó se es que yo me acuerdo que en el sabor se decían este es el acabó se decían sí así es sí el acabó el único bueno el más conocido que se decía que era mesías y que y que sí fue bélico fue barcochpa y no todos los judíos lo apoyaron casi nadie lo apoyó y eso fue parte de su fracaso iba a fracasar igual porque cómo se iba a poner en contra de Roma es como es como ahorita los muchos gringos quieren guerra civil con sus armitas que tienen solo porque tienen armas creen que ellos van a poder ganarle al ejército de Estados Unidos que el ejército de Estados Unidos se fue a meter a Afganistán que es un país que tiene como 300 años de estar en guerra esa gente sabe cómo pelear y vienen estos locos gringos que nunca han ido nunca han ido a un frente y creen que le van a ganar a un army así a un ejército así ni los gringos pudieron o los vietnamitas los vietnamitas le ganaron a los franceses le ganaron a los gringos hasta los traen porque allá se fueron a meter junto con los gringos y ahí y saben que en Vietnam votaron más bombas que en toda la segunda guerra mundial y así no ganó el Estados Unidos entonces lo mismo pasa con con Barcozba yo no sé que Barcozba quería que Dios le iba a ayudar y si el rabino Akiva el gran Akiva lo declaró como Mesías pero el resto no entonces ahí se muestra bien claro de que no todos los judíos pensaban así y disculpa cómo se llama es como la predestinación solo la creían los judíos esenios y no 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 solo la predestinación la creían todos pero el determinismo que ahora se evidencia dentro del calvinismo los esenios lo creían principalmente ellos son los que ese determinismo tan agudo así que tengo entendido que los judíos esperaban un mesías judío militar no algunos no todos y disculpa Christian que haga tanto énfasis en eso pero eso fue lo que hice énfasis también antes de Lutero cuando Lutero decía los judíos pensaban tal cosa ya a estas alturas ya a estas alturas de esta clase que es la última yo ya espero de que ustedes sepan que no es así porque yo ya lo enseñé eso lo enseñé en otras clases vayan a ver los videos ustedes tienen acceso vayan a ver el video tienen acceso también en el video porque si se fijan yo primero pongo los videos para ustedes y no le digo a nadie yo yo lo pongo los videos en el canal de este que están viendo para la clase y después pongo los videos para que vayan saliendo poco a poco en mi canal de Luis Joel para esta altura yo te recomiendo que vayas de vuelta que vayas de vuelta cuando estudiamos acerca del mesías estudiamos del mesías todo eso lo hemos estudiado ya ok entonces yo no te he visto en las clases tanto por eso estás quizás preguntando esas cosas así que te insto a que vayas de vuelta ok ahora vamos a entrar así le dieron ese concepto de los usuarios algunos autores como Sachi si dice aquí así le dieron ese concepto de la predestinación de los esenios antes de Sachi yo hace años cité a otra persona también ok Mishnah hay dos formas yo empecé a leer bastante la Mishnah que es la Mishnah parte de la restauración después de la destrucción del segundo templo y yendo un siglo después de Yavne Yavne fue en el 70 un siglo después un siglo un poco un siglo más o menos 180 al 220 es un siglo después la ley judía y su práctica se enseñó finalmente sistemáticamente en este libro la Mishnah y está hecha por medio está hecho ya en tópicos y los tópicos son estos ya los voy a leer eso es lo que pasa de que esta es una introducción yo he hecho más que la introducción en mi lectura y así eso es lo que vamos a ver ¿qué quiere decir Mishnah? Mishnah quiere decir repetición eso quiere decir repetición eso quiere decir Mishnah ¿repetición de qué? fue el primer libro rabínico escrito y editado en hebreo por el año 200 o sea fue editado fue editado y la última edición o sea cuando ya creyeron que estaba bien era en el año 200 es anónimo aunque se asume que el escritor es Rabí Yuda Rabí Judá y miren esto este es el título del patriarca el patriarca que feo salió eso así era el título de esto el patriarca padres de la iglesia patriarca de todo esta gente este era el tiempo de eso contiene principalmente material de carácter legal dictámenes anónimos dictámenes atribuidos a sabios y debates entre sabios también contiene anécdotas anécdotas máximas exhortaciones exégesis escritural y descripciones de ritos en Jerusalén las generaciones de rabinos mencionados en la Mishnah son de la generación de Yavne y aquí va lo que estaba diciendo yo de Yavne la generación Yavne son del 70 al 120 y la generación de Usha de Usha que son del 140 al 180 o sea que hay dos generaciones por eso les digo estos son los que sobrevivieron la destrucción del primer templo estos son los discípulos de los que sobrevivieron la destrucción del segundo templo de eso entonces y ahí ya sale esto dividen en seis órdenes o secciones que en sí se dividen en tratados que son 63 bueno las órdenes son esto ahora de qué se trata la Mishnah ahora vamos a hablar de qué se trata la Mishnah órdenes hay seis cosas que la Mishnah cubre uno Seraim Seraim que quiere decir semillas entonces qué es lo que está tratando ahí la Mishnah está tratando con productos agricultura agriculturales de la tierra de Israel dos Mo Moed y eso es festival festivales o tiempos asignados asignados festivales o tiempos asignados que son que tienen que ver con los festivales y peregrinaje del templo número tres Nashim qué es eso mujeres ahí está mujeres también tiene que ver con las mujeres sobre el divorcio y la ley familiar cuatro Nesikin Nesikin qué quiere decir Nesikin daños o sea que ahí está la cosilla civil sobre la ley civil y criminal y procedimientos judiciales cinco Kodashim esto lo han oído hoy ustedes Kodashim qué quiere decir cosa santa o santidad Kadoche santo sobre los sacrificios del templo y rituales y seis Tohoroto que quiere decir purezas sobre el mantenimiento de la pureza ritual del rito que valga redundancia pero así es como está el libro también cuando lo leí no es un código legal aunque tiene todas estas cosas más bien es una antología que se parece a la publicada por el emperador romano Justino en el año 533 entonces ahí está esto es lo que es la Mishnah Mishnah que es irrepetición y es anónimo pero mucha gente se lo atribuye a Rabí Judá el patriarca habla acerca de los sabios de la primera generación después de la caída del segundo templo Yavne y de Usha son lugares 140 180 el 70 el 120 después el 140 el 180 entonces ellos recopilan eso y hacen la Mishnah y se publica en el año 200 ¿ok? y Seraim Semillas Moed Festival Tiempos Asignados Nashim Mujeres Nesikim Daños Kodashim Cosas Santas Tohoroto purezas esto lo venden esto ustedes lo pueden comprar ustedes lo pueden leer pueden saber lo que los judíos sacan de aquí es un libro no tan largo yo tenía el libro y a ver qué se hizo yo no sé qué se hizo aunque en realidad nunca solo lo fugí nunca le di tanto seguimiento pero no sé dónde está a veces yo me cambié en tres años me cambié dos veces cuando fui pastor del campo y sí que se me perdieron unos cuantos libros y algunos los he encontrado en lugares menos esperados ¿cuál es el libro?